El fenómeno meteorológico del Niño está secando el Canal de Panamá y por ende la economía del país. Según la entidad del canal, se espera una dramática pérdida en los ingresos de alrededor de 200 millones de dólares en 2024, por la reducción de tránsitos diarios debido a la sequía. El Canal de Panamá permitirá el tránsito de entre 30 y 32 buques por día en lugar de los 36 o 38 buques que transitan regularmente. Por esta vía pasa alrededor del 6% del comercio mundial, por lo que se espera un impacto económico aún mayor.